Te ayudamos a aprender Una clase de física por el profesor Martín Beneites El principio de cinemática El movimiento uniforme rectilíneo, segundo año Vamos a un repasito muy breve de lo que estábamos viendo Habíamos dicho que íbamos a estudiar el principio de cinemática Habíamos dicho que en cinemática íbamos a estudiar cuatro variables Una era la posición, otra el tiempo, otra la velocidad Y más adelante íbamos a estudiar la aceleración El primer movimiento que íbamos a estudiar Iba a ser el movimiento rectilíneo uniforme Que se abrevia MRU Ahora, movimiento iba a ser porque había un cambio de posición Rectilíneo iba a ser porque todas esas posiciones estaban sobre una misma línea recta Y uniforme tenía que ver con que la velocidad iba a ser siempre la misma Entonces, yo lo que quería hacer era recordar esto Y plantear el movimiento de, digamos, una bicicleta Entonces, yo voy a dibujar una bicicleta Y les voy a contar más o menos cómo se está moviendo esa bicicleta Entonces, yo tengo esta bicicleta Arriba habrá un ciclista que la conduce Con casco, obviamente Y, digamos que va por una bicicleta Acá está la esquina Y está yendo hacia allá En esta situación Volvemos a tomar algo que ya tomamos Que era el sistema de referencia ¿Desde dónde podemos llegar a describir el movimiento de este ciclista? Por ejemplo Podría decir que desde la esquina voy a escribir un lugar Que es el 0 metros Que el eje del movimiento lo voy a llamar X Y que lo positivo va a ser hacia allá Que, por una cuestión de conveniencia Coincide con el lugar hacia donde va este ciclista ¿Hasta ahí? ¿No hay nada raro? No Entonces, yo no les voy a mostrar el movimiento Porque es algo de cuadro Pero podría decir lo siguiente Este ciclista está pedaleando Al ratito pasa por acá Que digamos que es la posición Dos metros Ahí donde está dibujado Si el 0 está acá ¿Acá cuánto les parece que puede llegar a valer? Un metro Un metro Estamos en un metro Al ratito seguirá pedaleando Y llegará por acá Que es tres metros Y así sucesivamente Ahora, simultáneamente Simultáneamente Puede haber alguien Que esté Con Un reloj ¿Sí? Y este reloj Le va a permitir medir Dónde está en cada lugar Entonces Podríamos Prender ese reloj Cuando está acá Entonces ahí Apenas lo prendo El reloj marca cero segundos Y puedo seguir mirando Y cuando llega acá Va muy tranquilo el ciclista Marca dos segundos Y sigue pedaleando Y cuando está por acá Marca cuatro segundos Y bueno Después Seguirá pedaleando Pero no me interesa En este momento ¿Ese es un movimiento posible Que un ciclista Puede estar en una bicicenda Pedaleando y hacerlo? Sí Bien Entonces Para entender un poquito mejor esto Hay una representación Que se puede hacer Que es En un eje Voy a representar Todas las posiciones Que puede tomar el ciclista El ciclista está por acá Yo las voy a representar acá Entonces en algún momento El ciclista está En un metro Pasó por ahí Pasó por dos metros Por tres metros Por cuatro metros Entonces ahí estoy Permitiendo Observar Todas las posiciones Que están sobre una recta Que va a tomar este ciclista Por eso Como hay distintas posiciones Es un movimiento Rectilíneo Porque están todas Sobre X Entonces yo estoy representando Que el ciclista Puede ir y volver Siempre Por esta recta Que se llama X Ahora además De esto Voy a representar Todos los tiempos Y los tiempos Para representarlos Voy a necesitar Otro eje Entonces Cuando represente este eje Me voy a encontrar Con que este reloj Cuando lo prendo Marca cero Al ratito Marcará uno Dos Tres Así sucesivamente Esto es todo lo que va a marcar Ahora Yo lo que necesito Es mostrarles La relación Para empezar Cuando estaba acá En un metro El ciclista Justo fue cuando Prendí el cronómetro Y marcaba cero segundos Entonces Puedo representar Esos dos valores En ese gráfico Que está ahí Entonces En un metro El ciclista Tiene que su reloj Está marcando Cero segundos Después sigue andando Cuando está en este lugar Dos metros Está El reloj Marcando dos segundos Entonces Eso también Lo voy a marcar Pero Fíjense que el dos El dos está acá Pero lo que voy a marcar Es la relación Con el tiempo No sé si se dan cuenta Pero lo que estoy intentando hacer Es mostrar En este lugar Cómo se relacionan Todas las posiciones Que pudo haber llegado A tomar el ciclista Con el tiempo Que marca su reloj Cuando está en ese lugar Ahora hay un dato curioso Si Cuando lo empiezo a ver Está en un metro Y al ratito Está en dos metros Tiene que haber pasado Sí o sí Por todas las posiciones Intermedias ¿Qué quiere decir esto? Algo muy triste Para la vida de todos No se puede Teletransportar No puede Entonces Si está en un metro Y quiere llegar A dos metros Tiene que sí o sí Pasar por todos los lugares En el medio Y de hecho Algo triste también Para todos los fanáticos De volver al futuro Cuando está en cero segundos Cuando prende el kilómetro Sí o sí Tienen que pasar Todos los instantes Intermedios Todos los tiempos posibles Hasta llegar A los dos segundos No puede viajar En el tiempo ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque que tenga que pasar Por todos los lugares Intermedios Y que tenga que pasar Por todos los tiempos Intermedios Implica que yo Este punto Y este punto Los puedo unir Con una recta ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y la recta la continúe ¿Por qué continúe esa recta? Muy sencillo Porque el ciclista Cuando pasa los dos metros ¿Se sigue moviendo? Sí Ahora Como el movimiento es uniforme Me voy a encontrar Con que el tiempo Que tarda en recorrer De un metro a dos metros Fue de dos segundos Así que de dos metros A tres metros Tienen que ser otros dos segundos En total irían cuatro Así que fíjense Que si yo esto lo hice bien Me hizo con una velocidad constante Es la velocidad constante Entonces Ahí está en tres metros Y si yo me fijo El tiempo Que le corresponde Vale cuatro segundos ¿Qué es lo que habíamos charlado? De hecho Yo de esta manera Podría representar Los seis segundos Y averiguar Dónde está Que si lo hice correctamente Debería estar en cuatro metros No lo voy a hacer ahora Porque quiero contarles Que este gráfico Que está acá Es muy importante Permite relacionar Cualquier posición En la que esté un objeto Con el tiempo Que marca un reloj Cuando está en ese lugar Entonces El nombre de este gráfico Lo voy a anotar al lado Se llama Gráfico de posición En función del tiempo Que se puede abreviar De esta manera Que significa La X posición Y la T tiempo Hasta acá ¿Alguna duda? No Entonces Si yo quiero describir Un movimiento cualquiera Que tenga velocidad constante Me voy a encontrar Con que puedo hacer esto Y esto es un gráfico Que cualquier posición La voy a poder relacionar Con el tiempo Que le corresponda Ojo Con el tiempo Que le corresponda Yo puedo decir ¿A los dos segundos Está en tres metros? No No puedo A los dos segundos Está en dos Para estar en tres metros El tiempo tiene que marcar Cuatro segundos Ahora Hay un detalle importante La inclinación de la recta Que es la pendiente Representa algo muy importante Que es la velocidad En este gráfico La pendiente Representa la velocidad Y la estamos midiendo En metros sobre segundos Que ustedes Por lo que ya vieron Pueden convertirlo A kilómetros por hora Para ver Que tiene que ver Eso con sus vidas Pero Fíjense La pendiente Representa la velocidad Y hay una forma Simplificada Que viene de matemática Que me permite Que la velocidad La puedan calcular Como una posición Menos La posición inicial Divido el tiempo Que le lleva Moverse desde un lugar Hasta el otro Voy a decirlo de vuelta Esta es la velocidad Esta X Con un 0 Ahí abajo Es la posición inicial Que la posición inicial Es la primera posición Que medimos De esta bicicleta ¿Cuál es la primera posición Que medimos De esta bicicleta? Aquí La 0 La bicicleta Cuando la dibujo Está acá En un metro Entonces En este caso Me encuentro que Ese valor que está ahí Es la posición inicial El más difícil de ver Es X Y T ¿Por qué? Porque la posición Pueden elegir cualquiera Que esté en el gráfico Y el tiempo También pueden elegir cualquiera Pero se tiene que corresponder Con la posición Que ustedes hayan elegido Entonces De todos los infinitos puntos Que yo representé Realizando una recta Ustedes pueden cualquiera Por ejemplo ¿Podrían elegir dos metros? Sí Pero si eligen dos metros El tiempo le corresponde Dos segundos Si eligen tres metros El tiempo que le corresponde Es cuatro segundos Así que vamos A notar Que en el ejemplo Nos encontramos Que la velocidad Puede ser Una posición Tres metros Sí Sí La posición inicial La tengo marcada ahí Un metro ¿Y en qué tiempo Está en tres metros? En cuatro segundos Hago la cuenta Y resulta ser Que este ciclista Está muy tranquilamente Pedaleando Yendo a 0,5 metros Sobre segundos Totalmente de paseo Ahora Lo otro que quiero Que se lleven En esta clase Y en este video Es Que si bien Yo toda la información Que está acá La estoy dando En un gráfico También La puedo dar En una ecuación Matemáticamente Que no es lo que A mí más me interesa Pero sirve Para que relacionen Las materias Que ustedes están viendo Matemáticamente Lo que tengo representado Acá es una recta Entonces Lo que voy a escribir Ahora Es la ecuación De una recta Hablando matemáticamente Y físicamente Lo que voy a escribir Es la ecuación Horaria De la posición Para un movimiento Rectilinio uniforme Ahora voy a explicar Lo que es Voy a anotarlo Ecuación Horaria De la posición Que se representa También Como la ecuación XT ¿Qué va a ser Esta ecuación? Lo mismo que el gráfico Nada más que Para entenderlo Hay que hacer Algunas cuentas Esa es la idea Me va a permitir Relacionar Cualquier posición En la que esté Este ciclista Con el tiempo Que marca El reloj Cuando esté En ese lugar Fíjense La ecuación Dice que La posición En la que Está el ciclista Es La posición inicial Más la velocidad Por el tiempo Transcurrido Entonces La posición inicial Yo la conozco En este caso Vale un metro La velocidad Yo la conozco Tengo una ecuación Para averiguarla Y acá la averiguamos Entonces De esa manera Si yo quisiera Averiguar Dónde está En un tiempo Determinado Reemplazo El tiempo En la ecuación Y averiguo Dónde está Y si yo quisiera Averiguar En qué tiempo Está en un lugar Determinado Reemplazo La posición Y averiguo El tiempo ¿Cómo es La ecuación Horaria De la posición? Tiene esta forma Esto Es importante Que lo recuadren Lo van a usar E insisto Que tiene la forma De la ecuación De una recta Pero En el ejemplo Yo puedo decir Que si quiero relacionar La posición Y el tiempo Tengo que saber La posición inicial Y la velocidad La posición inicial Es un metro Y la velocidad 0,5 metros Sobre segundo Entonces Si yo les doy un tiempo Pueden averiguar Dónde está Es lo que vamos a hacer ahora Por ejemplo Dónde está A los Dos segundos Uso esta información O bien Uso el gráfico Ustedes saben A los dos segundos Justo está en dos metros Cuando haga la cuenta Tengo que obtener El mismo resultado Voy a hacer la cuenta Fíjense 0,5 por 2 Da uno Segundo y segundo Se van a simplificar Porque uno está multiplicando Y el otro dividiendo Solamente me queda Metros Así que la posición Que obtuve Son dos metros La información que me dio el gráfico Y la información que me dio la ecuación ¿Es la misma? Sí Bien Ahora vamos a hacer otra prueba Si yo les pregunto ¿Cuánto marca el reloj Cuando está En tres metros? ¿Cuánto va a tener que marcar? ¿Tres metros? ¿Y el tiempo Debería obtener Cuatro segundos? Sí Entonces Fíjense Cuando Está En tres metros Entonces En esta ecuación Es la de la posición Que relaciona las posiciones Con el tiempo Yo lo que hago es Escribir tres metros El resto de la ecuación Queda igual Y se resuelve Como una función matemática Eso es un tiempo Con que yo lo despeje Voy a poder obtener Cuál es el resultado Lo voy a resolver Tres metros Menos un metro Cero coma cinco Metros sobre segundos Por el tiempo Tres menos uno Me da dos Este cero coma cinco Metros sobre segundos Lo voy a pasar dividiendo El tiempo finalmente Se tiene que medir En segundos Resulta ser que Ese metro y ese metro Se simplifican Dos dividido Cero coma cinco Da cuatro Que es Lo mismo Que está marcando El gráfico Entonces Si ustedes Tienen que resolver Un problema De predecir Dónde está Un ciclista En este ejemplo O en cualquier otro caso También lo van a poder usar Si ustedes quieren predecir Dónde está Si conocen la ecuación O conocen el gráfico Lo van a poder hacer ¿Qué es lo que van a necesitar? Y saber en qué tiempo Se están preguntando Dónde está ¿Qué otra cosa van a necesitar? Si quieren saber Cuándo está en ese lugar Lo que tienen que hacer es Conocer una posición Para averiguar el tiempo Tanto en el gráfico Como en la ecuación Esto nos va a permitir Describir Distintos problemas Vamos a empezar Con los ejercicios Ahora vamos a dar Un ratito Para las consultas Fin de la clase ¿Qué es lo que van a necesitar? ¡Gracias! 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 Gracias.